Muy buenas, sentidos, bienvenidos a Drown It In My Nightmare, hundido en mi pesadilla, por Ricardo Huerta Espinosa. Como indica el título, vamos a vivir una pesadilla del propio autor del juego, o una serie de pesadillas, algo que ha vivido él en la vida real, en sus sueños, y quiere compartirlo con nosotros. Un juego que me parece muy interesante, sobre todo esta clase de juegos, que están basados un poco, aunque sean sueños en la vida real, en la propia vivencia, en la propia experiencia del autor, así que vamos a ver juntos esta pesadilla, vamos a ver qué ocurre. Vamos para allá. Tuve una pesadilla. Vale, y estamos en una carretera. Completamente solitaria. Parece como si nos hubiera quedado el coche tirado, ¿verdad? Si nos hubiera estropeado el coche, y estuviéramos de vuelta de forma solitaria a algún sitio en busca de ayuda. En una noche fría, ¿verdad? Cuando se ve la luna pequeñita en el firmamento, ocultándose detrás de las montañas, ¿no? Y ahora cambia la cosa. Ahora estamos en un entorno idílico, ¿no? Con palmeras, directamente con un sol de frente. Estamos en una especie de como de primavera-verano, ¿verdad? Un entorno completamente idílico. Vale, creo que hay que ir por aquí. Creo. Vale, abandonamos la carretera. Ya sabéis que en los sueños pasan muchas veces eso, ¿verdad? Y una cosa parece inconexa con otra, ¿verdad? Que no tiene nada que ver y luego sí tiene todo el sentido, ¿no? Madre mía, súper bonito, ¿eh? O sea, fijaos qué lugar, ¿eh? Es precioso esto. Y parece ser que nos estamos dirigiendo a la orilla del mar. Efectivamente, a una playa. Aquí en la orilla del mar. De momento, con una tranquilidad y una calma. No sé. Me encanta el sitio. Me encanta tu toallita, tus chanclas, unas tiendas de campaña. Hombre, aquí lo del fuego, desde luego, sí, ¿verdad? Es todo arena. Ok. Y estamos en un sueño, también. Pero voy a meter en el mar. Vale, como hice lo de hundido. ¿Puedo meterme aquí en el...? Sí, venga. Me está gustando mucho. Vale, dejamos... ...la playa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué se ha parado la música de repente? ¡Ay, madre! ¿Qué dices? ¿Pero qué es eso que viene? A ver si es como una muñeca cabezona o algo. ¡Ay, madre! Vale, volvemos... ...a estar en el mar. Llegando con una especie de boya, ¿verdad? Estas bollas que suelen medir la altura de las olas, ¿no? Todo el oleaje, ¿no? Un poco que sirven a veces de estación meteorológica. O simplemente como indicativo, sí. De una profundidad... ...o que estás llegando a un determinado lugar, ¿no? Y... ...bien... ...estamos aquí donde la boya. ¡Ay! ¡Qué narices y está en el agua! Es la de antes, ¿no? Creo que es la de antes, sí. Está como llorando o algo así, ¿no? ¿Qué dices? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Hemos despertado? ¿Estás bien? Sí, solo tuve una pesadilla. Otra vez nos pregunta... Tal vez es por la playa. Y decimos nosotros... La playa, nos responde ella... Iremos a nadar a la playa este sábado, ¿recuerdas? Decimos nosotros... Se pone a llorar... ¿Estás bien? ¿Por qué sigues pensando en eso? Morí hace años en esa playa. Nosotros, ¿qué? Me ahogué ese día, pero te sigues acordando de mí... ...como si nada hubiera pasado. ¡Madre mía! ¿Qué? Tienes que despertarte ya. Te estás ahogando. ¿Qué? ¡Despierta! ¡Dios! ¡Ay, madre! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Te oye como un abismo por ahí, por el fondo, no sé. ¡Uy! ¡Qué susto! ¡Despierta! ¡Oh! Vale, hundido en mi pesadilla. Sí, señor. Ricardo Huerta Espinosa. Muy buedo. Creado en Unity 3D. Inspirado en pesadillas que he tenido. Está basado en hechos reales, por decirlo así. Vale, la canción que ha sonado en el juego, ¿vale? Las canciones. Pues nada, a mí, sinceramente, gracias por jugar, gracias por hacer el juego. Yo solamente lo estoy mostrando. Me parecía, no sé, me ha parecido el argumento interesante. A mí me gusta esa clase de argumentos. Y digo, voy a compartirlo con vosotros, porque, no sé, digo, vamos a verlo juntos. No sé. Ok. Pues nada. Está muy bien la temática, desde luego. Tiene así algún sustillo, alguna cosa. Lo del mar es muy bueno. Te metes en el mar. De repente viene como una especie de espíritu cabezona por ti, ¿no? Una monstrua, iba a decir. Sí, una monstrua. Una monstrua cabezona. Me inventa la palabra, pero bueno. Un monstruo, mujer, cabezona por ti. O un espíritu o algo, no lo sé. En el mar. O tu propia mujer, ¿no? El espíritu de tu propia mujer, ¿no? Que estuviera todavía, no sé. Quisiera decirte algo, comunicarte algo, no lo sé. ¿Vale? Pero desde luego me ha parecido muy, muy interesante. Y desde luego, si es verdad lo de la mujer que falleció, mi más sincero pésame, desde luego. Y nada, espero que os haya gustado. Espero que lo hayáis disfrutado. A mí, desde luego, me deja pensando porque, madre mía, ¿eh? Se pone a hablar con su mujer, ¿no te acuerdas? Me ahogué. Morí. Y tú sigues sin aceptarlo, ¿no? No sé, me ha parecido muy bueno. Pues nada, lo dicho. Nos vemos. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Un fuerte abrazo.